Los más de 40 afectados, entre el personal médico y empleados del hospital, dijeron no soportar más la situación económica que les está agobiando, ante la promesa de nombramientos que nunca llegan. La situación es que tenemos dos meses que no se nos paga. Nosotros somos contratados por Senasa. Y el seguro de salud, tenemos unos cinco meses que no lo cobraban y tampoco lo estamos recibiendo. Indicaron que con este paro solo sufren los pacientes, ya que el área administrativa, así como el área de mantenimiento, farmacia y archivo no se encuentran funcionando, debido a que no les han dejado otra alternativa. Aquí hay un personal que hace seis años que está en este hospital trabajando por Chele, haciendo la gerencia lo que le da la gana, y no se nos ha nombrado por salud pública, que fue la esperanza que nos dieron cuando entramos aquí. Sostuvieron que desde el mes de abril el seguro médico les ha sido suspendido sin darles explicación alguna, lo que ha provocado gastos adicionales a su programa de vida, llevándolos a contraer compromisos con usureros para tratar de sobrevivir. Estoy reclamando el abuso que han hecho con nosotros, seis años, nosotros laborando somos madres de familia, yo misma estoy enferma, tengo que venir a cumplir con mi trabajo, se me acabó el medicamento, no tengo de dónde sacarlo. Entonces nos están chantajeando, una persona dice una cosa, la otra dice otra. Entonces nosotros estamos haciendo un paro indefinido. Esta noche vamos a amanecer aquí, mientras no nos resuelvan, no queremos cuentos ni queremos nada, nosotros nos vamos a dar un golpe. Hicieron un llamado a las autoridades, en especial al presidente Danilo Medina, para que venga a conocer a fondo la realidad del hospital Ángel Luis Ponce de Consuelo. El ministro de salud, que se dé una vuelta por aquí, Danilo, como él hace, que va a los sitios así, que venga de repente para que vea la situación de lo que pasa aquí. Necesitamos el pago y que se lo nombre por salud pública. La protesta en el hospital municipal Dr. Ángel Luis Ponce del municipio de Consuelo se realiza posterior a la huelga organizada por el Colegio Médico Dominicano en protesta por aumento de salarios, a diferencia de que estos tienen dos meses sin cobrarlo. En un reporte especial desde la ciudad de Consuelo, San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.